Hace muy poco tiempo, capturamos a los policías responsables de incautar vehículos de manera ilegal y vendelo. Y hacemos lo siguiente. Ahí vienen. Se pararon ahí. Se pararon. Se pararon ahí. Se pararon ahí. Se me apegan. Rápido, güey. Se apegan. Apeense. Ay, pero mira quién tenemos por aquí. Así mismo. Péguense ahí en esa orilla. Pero resulta que esos policías no lo hacen por su propia voluntad, sino que son víctimas de alguien más grande. Una organización que se hacen llamar los Blue Label. Así que hoy nos vamos a poner de acuerdo con esos policías para ejecutar un plan que va a dejar los Blue Label sin su imperio. Y para esa misión yo voy a estar utilizando esta cosita. Así que si les gustaría ver cómo derrumbamos el imperio de los Blue Label, sigan viendo. Gente, ustedes recuerdan que ahora mismo tenemos empaquetado a los dos policías que incautan vehículos de manera ilegal y lo venden. Y eso fue gracias a que le dimos seguimiento con este carrito que ustedes están viendo por aquí. Un Toyota Supra MK4-2JZ Stage 3. Si no me entendiste, bueno, ponte a prender un poquito más de carro. Pero el punto es que ese carrito lo utilizamos para vigilar la mansión de los Blue Label. Y en ese momento nos topamos con una gran sorpresa. En esa mansión no solo se encontraban los Blue Label, sino que también estaban los policías. Que nosotros pensábamos que no tenían nada que ver con esa gente. Porque el jefe de los Blue Label hasta apenas le dio el día que lo teníamos capturado. Y lo liberó. Yo pensaba que esa gente no se conocía. Pero todo fue una falacia porque salió de la boca de los mismos policías. Ellos nos obligan a que nosotros... ¿Cómo fue? ...hacer un vehículo ilegalmente para nosotros vender y entregarle el dinero. Nosotros estábamos entregando los dineros a sus ratos. Pero hay un punto. La cosa en realidad no resultó como esperábamos. Esos policías en verdad son víctimas. Y el motivo por el que ellos roban vehículos, lo encautan de manera ilegal y lo venden, no es porque ellos quieran, sino porque los Blue Label lo obligan. Le tienen familia amenazada y de todo. Y le dicen, si ustedes no roban vehículos para nosotros. Y nos traen dinero, le vamos a matar a la mamá, el papá, el perro, el gato, al tío, a tu, el que aparezca, que tenga algo que ver con ustedes. Y por esa razón es que ellos lo hacen. Hasta yo lo hiciera para no mentirle. Y por eso es que hoy nos vamos a computar con esos policías que están prisioneros. Los tengo todavía en la jaula. Debía haberlos soltado hace rato, pero por seguridad lo tengo ahí trancaíto. Y hoy nos vamos a computar con ellos para darle de baja, pero de baja feamente a los Blue Label. Porque esa gente no pueden seguir con esa malicia. De estar estafando personas y son mentirosos profesionales. Porque el día que vinieron, que estaban ahí detrás, en el frente de mi casa. Mire, les voy a enseñar. El día que esa gente entraron por allá y se pararon ahí a venderme una pantalla. Dije que ellos no sabían nada del robo de vehículos. Dije que el policía era inocente. E intentando culparme a mí de que yo fui quien me robé ese vehículo. Cuando en realidad ellos sabían todo, se ganaron su pase para el infierno. Ese mismo día. Por habladores. Y disculpen la palabra, que es un poquito fuerte. Pero que en realidad son unos habladores. Y por eso es que yo prefiero confiar en estos policías. Que en realidad debería liberarlos. Para que ellos se sientan más en confianza y quieran colaborar conmigo. Porque si a mí me tuvieran preso tres días. Dije que para después sacarme provecho. De verdad que yo no colaboro. Pero ellos deben entender su posición. Que personalmente, yo estoy haciendo lo mejor. Porque si fuese otra persona. Que ellos mismos le incautan un vehículo y casi lo venden. Por más que me digan que ellos no son los culpables. No los perdonaría. Pero como tengo un corazón sano. Soy una persona buena y humilde. Vamos a tratar de sacarle provecho a esta unión. Y terminar con el verdadero enemigo. Que son los Blue Label. Oigan que es lo que es muchachones. Llegó el día. Les voy a abrir esta puerta. Salgan de ahí. Y síganme para acá arriba para explicarle qué es lo que vamos a hacer. Vengan. Cáiganme atrás. Que los Blue Label se llamaban los Blue Label hasta hoy. Se van a llamar los Muertos Label. Ven, cáiganme atrás. Sí, nosotros ya estamos cansados de esa gente. Nosotros también ya. Queremos salir de esa vuelta nosotros. No, pues no se preocupen. Que ya llegó el día. Vengan, síganme por aquí para explicarle qué es lo que vamos a hacer. Ok, en primer lugar. Yo necesito que ustedes me aseguren por qué debería confiar en ustedes. Como yo estoy claro. Eh, hey, ¿qué pasa? Pero está practicando ya para la misión. Está como moca, eh. Como les seguía diciendo. Yo necesito que ustedes me aseguren. Me den una razón verdadera de por qué confían ustedes. Y como yo estoy claro de que ustedes están de mi bando y no de aquel bando. Mire, maestro, en verdad, prácticamente nosotros ya estamos cansados de ellos. Ellos se las pasan abusando de nosotros. Ellos nos extorsionan demasiado. Tienen amenazado a nuestra familia. Y nosotros queremos ya salir prácticamente de eso porque es un martiro para nosotros. Y realmente no nos gusta la vida. Nosotros queremos llevarla un poquito más relax. Y con ella no se puede. Y pues prácticamente nosotros somos sus esclavos. No tenemos una vida por culpa de ellos. No, si de verdad es así. Yo creo que lo comprobé. Porque cuando ustedes estaban en la casa de ellos, si no me equivoco, le estaban llevando dinero. ¿Verdad que sí? Sí, eso es un pago que tenemos que estar haciendo cada cierto tiempo. Porque si no... Le dan para abajo. Le mochan el cuello. No, ya ustedes no tienen que decirme nada. En verdad, estoy 100% seguro de que ustedes son víctimas. Y antes de contar el plan, necesito que me colaboren con algo. Toda la información, todo lo que ustedes sepan de los Blue Label, díganlo ahora o callen para siempre. Porque eso es crucial para el plan que vamos a desarrollar en un ratico. Bueno, lo que yo no puedo decir de los Blue Label es que el jefe, el pasatiempo favorito del jefe, echa carrera con los mismos carros que se roba con nosotros. Y aporta mansiones y muchos millones. Y desde la persona que torsiona... A él le gusta aportar dinero y le gusta en la carrera. Efectivamente. No, imagino yo. Porque ese tipo de carro que le envía a robarse a ustedes no son cualquier tipo de vehículo. Son carro alta gama. O sea, ellos nada más se dedican a eso. A robar vehículos, a mandarle a ustedes en cauta vehículos. A la extorsión de personas. Ellos tienen más personas como nosotros. Así que prácticamente trabajamos para ellos. Ah, pero que tienen una red grandísima esa gente. Sí, son muy peligrosos. Demasiado peligrosos. Y si yo le digo a ustedes que por más peligrosos que ellos sean, esa red se les va a acabar hoy. Porque si cae la cabeza, caen todas las fichas. Y al jefe de los Blue Label con el plan que tengo en mente, lo vamos a decocotar hoy. Y el plan es el siguiente. El primer paso es que ustedes lleguen a la mansión de los Blue Label. Como el día que yo lo agarré, que ustedes entraron como que esa era la puerta de su casa. Tienen que entrar de esa misma manera. Buscar alguna excusa y dame toda la información posible. Necesito varias informaciones específicas. Necesito saber específicamente cuántos son ellos. Y si los carros que ellos se llevaron de mi casa ese día están ahí. Porque si esos carros no los tienen en esa mansión, hay que pensar si vale la pena riegarse. Después que ustedes me den esa información, que tienen que dámela estando dentro de la casa. Ustedes no pueden salir en ningún momento. Van a crear un plan de distracción. Porque mientras ustedes lo distraen, yo voy a entrar sin que ellos se den cuenta. Y lo voy a eliminar uno por uno. O sea, ellos no se van a dar cuenta mientras su gente vaya muriendo. Hasta llegar a la cabeza. Donde el jefe. Lo voy a ir eliminando uno por uno. Pero ustedes son muy importantes en este plan. Porque si hacen la cosa mal, no lo distraen bien. O no me dan la información correcta, la marcamos los tres. Nos morimos ahí mismito. Pero jefe, hay un problema. Pero cómo así. Usted está diciendo que en este plan, en que yo me senté par de horas bacanas a ejecutarlo. Hay un fallo. Usted me está faltando el respeto de esa manera. Ese plan está calculado para que no haya fallo de ninguna forma. No, no, no. No me refiero a la ejecución. Sino a que para nosotros reunirnos con ellos, necesitamos entregarle dinero. Entonces, mientras estábamos presados aquí, no tenemos dinero para entregarle. Ajá. Pero el fallo no está en el plan mío. El fallo está en los bolsillos de ustedes. Sí, exacto. Ya ahí la cosa cambia. No, pero les voy a ser sincero. Yo pienso en eso. ¿Qué cantidad que ustedes le entregan a esas personas cada vez que se reúnen con ellos? Jefe, no es uno ni dos pesos que tenemos que entregarle. Es un millón. Oye, nos dicen que si no tenemos un millón, que no pasemos por allá ni siquiera. Ajá, un millón. O sea, cada vez que ustedes van a la casa de ellos, tienen que llevar un millón o no vayan mejor. Efectivamente. No hay problema, caballero. Eso es parte del plan. El dinero yo lo tengo en mi bóveda. Vamos a ir a buscar ese millón de dólares y vamos a entregárselo. Pero yo necesito que esa reunión se dé y ustedes me consigan la información. Pero maestro, jefe, usted sabe que si llegamos por allá y ellos cogen el millón, prácticamente ese dinero se lo van a quedar y si no, lo van a regresar. O sea, usted tiene miedo a que no nos regresen un millón cuando nosotros vamos a desbaratar a esa gente y a quedarnos con todo. No se preocupe por eso. El que no arriega no gana. Nosotros no vamos a arriegar, pero si coronamos, vamos a coronar de verdad y nos vamos a quedar con todo. Ok, no hay problema. Nosotros nos encargamos de distraerlos para que usted entre y ellos no se den cuenta. Bueno, para que usted entienda primero, nosotros somos hermanos. A nosotros nos dicen los pollinas. Ajá, ¿ustedes dos son hermanos? Efectivamente. ¿Y cómo ustedes se llaman? Los pollinas nos dicen. Ay, mi madre, los pollinas. Voy a confiar en ustedes porque de eso depende nuestra vida. Ya que si esa gente se dan cuenta, nos matan a los tres. Vamos a iniciar de una vez con este plan. Como ustedes necesitan un millón para entrar a la casa, vamos a buscarlo en mi otra mansión que ahí es donde está mi bóveda. Vamos allá, vamos a hacer esto. No, pues vámonos de una vez. Decidan ustedes en qué nos vamos. Elijan ustedes el vehículo. Pues yo creo que en verdad en estos dos chicos no se puede porque no quieren cargar como la vez pasada. No, la vez que yo la agarré a ustedes tuvieron que cargase como hermanito. Mire, yo no sabía que eran hermanos, pero ya que ustedes lo mencionan, es verdad, estos carros son de dos puertas, pero está esa opción de esa camionetica. No es cualquier camionetica. Fíjense en el frente que tiene dos turbos, alta gama. Y aquí se puede subir uno detrás, pero tiene que agarrarse fuerte para que no se caiga. Porque no me hago responsable. Bueno, en verdad yo me voy a subir atrás porque mi hermano tiene un problema ahí en la nariz y no creo que se le vaya a empeorar. No, pero un problema fuerte que él tiene. Yo le recomendé que utilice el Odeo, pero en verdad si se sube atrás, ese viento lo que le puede de tapar la nariz y arreglarle la voz. Mire, váyase usted atrás, se lo recomiendo yo. Suba ese mío, vámonos. Vámonos. Agárrate bien, hermano. Agárrese bien ahí, con cuidado. Nos fuimos. ¿Está bien agarrado, maestro? Sí, yo estoy ready, vamos a ver. Pues vamos allá entonces, vamos a trabajar. Vamos a acabar con esa gente. Hombre tiene que desaparecerse hoy mismo. Vamos a tratar de ejecutar el plan lo más rápido posible. Como ustedes necesitan ese millón sí o sí entre esa casa, vamos a ir a buscar el millón en mi bóveda. Lo voy a llevar para que ustedes vean con quién están tratando, que ustedes no están tratando con un loco. Y desde que tengamos ese millón en la mano y yo tengo el armamento que necesito, arrancamos para la casa de esa gente de una vez. Pero ustedes tienen que llegar por su lado y yo voy a estar en la montaña esperando el momento exacto. Así que ahí en mi casa, yo le voy a asignar un vehículo para que ustedes se vayan. Así que cuando estemos ahí en mi casa, yo le voy a entregar un vehículo para que ustedes se vayan aparte porque no hay manera de que lleguemos juntos y esa gente no sopeche. Copiado, copiado. Perfecto, pues si lo hacemos así, créanme que no vamos a tener ningún tipo de problema. Ya estamos llegando a mi casa. Agárrese bien ahí atrás, que esta huevo a veces. Ay, ay, como que se pone de lado. Cuidado, cuidado. Ay, ay, se descontroló un poco. Eso es la potencia. Agárrese, no, porque tiene esos brazos fuertes y usted que no se cayó ahí. Nada por ver con el Espíritu Santo que voy a agarrar a un caballero aquí atrás. Miren, hermanos, pollinas, que ustedes se llaman Par de Cabeza de Luna. Ya yo les voy a decir así de cariño porque ustedes son míos. Esta es la entrada de mi otra mansión. Esta casa, yo casi no la utilizo porque una vez me hicieron un atentado aquí y le dieron tanto plomo que yo pensaba que era un colador y no una casa. Pero aquí está su servicio. Ella sobrevivió para contarlo. Así que síganme. Vamos a la bóveda. Busqué el dinero y el armamento que yo necesito para que le metamos mano a esa gente de una vez. Vamos allá. Ella es de luna. Güey, ¿y qué fue? No, pero esto es increíble. Esto es increíble. Un calvo diciéndole Cabeza de Luna a otro calvo. Pero el mundo se tiene que estar casi, casi, casi acabando. De verdad que sí. Vengan, síganme. No, no, no. Pero hay que ver cosas. Ay, Dios mío. Suban por aquí con cuidadito de que no se caigan que esta casa es de tres niveles y el que cayó para allá abajo la macó feamente. Y le voy a decir un secreto. Ustedes están aquí dentro de mi casa pero son muy pocas las personas que han pisado este suelo. El que ustedes están pisando ahora mismo, sí, ese que usted está mirando, pocas personas lo han pisado para tener esta vista tan maravillosa. Aquí solamente entra gente a la que yo le tengo confianza y con eso les estoy diciendo que estoy confiando en ustedes. Traten de no traicionarme, por favor. Que estoy confiando, oiganme, de una manera que ustedes no se imaginan. Y en verdad ustedes me dan buena pinta. O sea, yo no creo que ustedes me vayan a traicionar. Así que vamos a soltar ese tema en banda, vengan. Miren esto que está por aquí. ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¿Están preparados? Yo espero que sí, que no sea de boca porque cualquiera que no esté preparado y vea esto se cae de pala. Entren para acá. Echele aire, echele aire que se desmayó. Ese hombre nunca había visto tanto dinero y tanta riqueza y tanta alma junta. Él está bien, él está bien. Usted mismo que se desmayó detrás de esa caja hay un maletín agarre lleno lo de dinero con un millón de dólares. No coja ni un peso más que usted ve todas esas papeles que están ahí, toditas, aunque parezca imposible, están contadas. Yo sé cuánto hay. Cojo un millón en lo que yo voy buscando este armamento que necesito para breguer a esa gente. Dele, dele, no pierda tiempo ahora mismo. Ahora sí, yo estoy ready con este copetica y un fusil automático en la espalda. Está molito, seguro que hay un millón a lo justo en ese maletín porque tú ese dinero te has contado. Claro, claro, mire, aquí está, mire. No, no, está bien, no hay problema, vámonos, si es así. Álvaro, maestro, un abusador porque esa almazón va a matar burro y va a caer en el campo. Ah, pero ¿y a quién es que usted cree que le vamos a dar a unos animales? Esos Blue Labels son unos animales, esos no son gente, vámonos. Vamos a resolver que a esos tigres les llegó su final o yo se lo dije antes de que esta misión empiece y cuando termine van a ver que yo tenía razón. Ya tenemos el millón, ya yo tengo el armamento que necesito, lo único que hace falta es que ustedes lleguen, que yo llegue y me posicionen en un punto estratégico. Ustedes tienen que entregarle ese millón, no importa que él se quede con él, el punto es que él crea de verdad que ese millón salió de vehículo que ustedes encautaron y lo vendieron. Inmediatamente estén adentro, traten de contar a todas las personas que hayan ahí, cada uno de los Blue Labels lo cuentan y me lo pasan por radio, o sea, me pasan ese número por radio. Después de que cuenten a los Blue Labels tienen que tratar de dar una vuelta por la casa completa, no sé cómo lo van a lograr, pero tienen que tratar de dar una vuelta y ver si los carros están ahí, porque si esos carros no están ahí hay problema, vamos a entrar como quiera con el objetivo de eliminar a esa gente, pero a mí me interesa recuperar esos carros que estaban en mi casa que en realidad no son de ellos y ellos se lo llevaron y casi se llevan mi R34 ese día, yo porque fui hábil y le di un plomazo al que se lo iba a llevar. Tú, ellos se están llevando los carros, prendieron el Supra, pero ese carro tú no te lo vas a llevar, se murió el del GTR. Yo me voy a ir en mi camioneta y como le dije que le iba a asignar un vehículo, le tengo una sorpresita, el día que ustedes me encautaron el carro, dejaron una patrulla a botar, no sé cuál de los dos fue que cometió ese error, pero esa patrulla yo la tengo aquí guardada y se la voy a entregar para que ustedes se vayan ahí. Bueno, yo no dejé ninguna patrulla en ningún momento. Sí, fuiste tú hermano, yo no fui. Yo, tú sabes muy bien que me la dejó. Ahora nadie dejó ninguna patrulla, está bien, no hay problema, el punto es que uno de los dos la dejó y esa patrulla está ahí, así que vamos para afuera, vamos a meter mano y recuerden cada detalle del plan porque esto no puede salir mal, no podemos equivocar. Estamos hablando de nuestra vida, vamos, vamos ya. Esa patrulla yo la tengo en este garaje, ese mismo día que ustedes se llevan el carro, yo no me iba a ir a pie, ese garaje, aquí la tengo, vengan para que se la lleven. Oh, wey, no, wey, no puede ser, no, loco, no, loco, qué está pasando aquí, qué está pasando aquí, no, yo voy a levantar mi mano, yo no me quiero morir, tú esas almas y tú esta gente. Yo me pregunto qué hacen una rata como ustedes en mi casa, qué ustedes hacen aquí. Vaya, 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 vine aquí buscando cobre y encontré diamante, qué trío más bonito me acabo de encontrar. ¿Cómo así? Qué trío más bonito, eso es la, primero lo que usted está viendo no es lo que usted piensa, usted sabe que estos oficiales yo estoy loco por matarlo y no me diga que va a venir a salvarlo otra vez. Mire, yo no sé de qué usted me ve la cara a mí, pero estúpido no soy, porque si ustedes dos están aquí conversando con este caballero es porque están todos muy calmados y la cosa va muy bien y ellos dos son dos traicioneros y tú, tú tienes tu muerte firmada conmigo, porque lo que tú me hiciste no tiene perdón de nadie ni de Dios. Maestro, yo no sé de qué usted me está hablando, no sé de qué me hable en primer lugar y no es necesario que estén toda esta gente así armado y apuntándome y en cuanto a daño, si a eso vamos, lo único que han hecho daño aquí son ustedes, robando vehículos ajenos y llevándose vehículos que no le pertenecen y casi se llevan mi carro. Si hablamos de daño, ustedes son los únicos que han hecho daño aquí. No creo que sea así como tú dices, porque el día ese que nos vimos, que nos llevamos los vehículos, ese día todo el mundo regresó a la casa, menos mi hermano pequeño. Reuniendo todas las informaciones de las personas que están detrás de mí, la última vez que lo vieron se montó en tu vehículo en el R34. ¿Cómo así, caballero? ¿Qué usted está suponiendo? Yo estoy suponiendo que tú me vas a decir dónde está mi hermano ahora mismo, ¿verdad que sí? Yo soy una persona sincera, eso es lo primero, y ya que usted insiste en que le diga dónde está su hermano, si su hermano fue el que se subió en mi R34, un carro mío, ¿verdad? Que lo armé yo con mi propia mano, su hermano ahora mismo se encuentra en el más allá porque se subió en el carro equivocado. Excelente, eso era lo que yo quería escuchar. Yo sabía ya la información pero quería confirmarlo con tus propias palabras. Tú no sabes lo que acabas de hacer, mi hermano era todo para mí. De ETA, tú no te salvas. ¿Cómo que yo no me voy a salvar de ETA si yo no he hecho nada? Tu hermano, si se murió ese día fue porque él quiso, porque a él nadie lo mandó a subirse en ese carro, él cogió el carro equivocado. De cinco carros que había en el tubo específicamente que coge el mío, yo no hice nada más que defender mis intereses. Que tú no hiciste nada y me quitaste lo más apreciado que era mi hermano pequeño y ustedes dos, los oficiales pollinas, sentenciaron su muerte junto con él y se van a morir. Y tú, tú vas a sufrir por lo que me hiciste. ¿Cómo así? Imagino que esa camioneta es tuya, ¿verdad? Claro, esa camioneta es mía. Güey, espérate, güey, espérate, no, 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 güey, no, 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 no la destruyan, vamos a hablar, vamos a hablar. Espérate, yo puedo decirte algo que te puede interesar, te puedo decir algo que puede captar tu atención y tu interés, pero nadie dispara. Y si se deshace un tiro aquí no hablo nada y no digo nada. Muchachones, aguanten, espérense. Dime, ¿qué tú tienes que decirme? No hay por qué utilizar ese tipo de método de violencia ni que de destruir un bien que a mí me guste para torturarme porque ya eso quedó en el pasado. Yo soy de la persona que pienso que todo el mundo merece una segunda oportunidad y si yo le quité a su hermano, créanme que esa no fue mi intención, sino que fue un error de ambas partes. Él cometió el error de subirse en mi carro y yo cometí el error de dispararle. Pero yo considero que hay otra forma de solucionar la cosa ni destruir esa camioneta ni matarme le va a devolver a su hermano. Y yo escuché por ahí de una fuente confiable que su pasatiempo favorito son la carrera. Mire, para su sorpresa, yo le tengo algo que puede ser más interesante que matarme y destruirme esa camioneta. No sé si usted se ha dado cuenta por el tipo de vehículo que yo tengo, pero la carrera en verdad son lo mío y yo puedo decir que más que usted, diga que su pasatiempo son la carrera, ese no mi pasatiempo, la carrera son mi vida. Yo le propongo algo más conveniente y si de verdad usted quiere hacerme sufrir, hay una manera que usted me puede hacer llorar como un bebé, pero usted necesita tener habilidad para eso. ¿Y a qué tú te refieres diciéndome eso? Eso es sencillito. Si usted quiere hacerme daño y que destruyéndome esa camioneta, olvídese, porque yo tengo un garaje lleno de vehículos. Yo sé que si usted me destruye esa, cuando llegue a mi otra casa voy a tener otro vehículo esperándome. Pero ¿qué pasa? Si ese garaje, en lugar de cuando yo vaya, hay otro vehículo para yo subirme, se encuentra vacío, créame que usted me va a poner a llorar como un bebé y yo le voy a dar la posibilidad ahora de que usted se pueda quedar con todo mi carro y no solo con todo mi carro sino con todo el garaje que viene siendo mi casa y no aquella casa sino esta también todas mis propiedades. A cambio de que si yo le gano una carrera, usted me perdona la vida y no solo a mí, sino a esos dos caballeros que están ahí, a los hermanos pollinas. Pero si yo pierdo esa carrera, en lugar de usted perdonarnos la vida, se queda con todo mi carro, se queda con todas mis propiedades y también decide si quiere matarme o dejarme vivir. Prácticamente, le estoy dando lo que usted tiene ahora mismo, que tiene mi vida en su mano y aparte, le estoy dando todo lo material que yo tengo ahora mismo en posesión. ¿Y qué te hace pensar a ti que yo voy a aceptar esta propuesta tan estúpida que me estás haciendo? ¿Cómo así? ¿Cómo que estúpida, caballero? La propuesta que yo le estoy haciendo no es tan estúpida como usted piensa y lo que a mí me hace creer que usted la va a aceptar es lo siguiente, es que si usted acepta esa carrera lo voy a ponerle mi placa al derecho y al revés de tanto tiempo que usted va a durar detrás de mí porque desde que la carrera empiece hasta que termine usted va hasta atrás. Yo nací para adelante y eso se lo voy a demostrar. Y si de verdad a usted le importa la carrera y le gusta ese mundo racing y su pasatiempo de correr, usted sabrá lo importante que es para nosotros saber que nadie no puede poner a ver su placa. Y yo le puedo demostrar a usted que ha estado perdiendo su tiempo robando vehiculitos y no mejorando su habilidad como corredor. Así que si usted tiene valor de verdad, vamos a resolver esta situación como manda la ley y no abusando. Qué sé yo, siete, ocho, diez personas contra tres. Así cualquiera gana. Vamos a hacerlo más justo para que usted tenga el galardón de que es mejor tanto en la calle como en el mundo de la delincuencia. Que no solo se trata de abuso del poder, sino que usted resuelve en todas las situaciones y que una de esas situaciones sea corriendo, echando carrera. Usted puede demostrarlo, le estoy dando la oportunidad. Los dos oficiales, los pollinas, se quedan conmigo. Si tú no apareces, ellos se mueren y te salimos a cazar. Muchachones, preparen el R8. Aceptó. Acabamos de salvar nuestra vida. Estamos vivos de milagro. No es primera vez que nos salvamos de carambola de una situación como esta, pero de verdad que la esperanza casi se me estaba terminando. Así que suscríbete para que no te pierdas la carrera que nos puede salvar la vida. Y comenta con qué auto deberíamos correr esa carrera porque se trata de nuestra vida. Si perdemos, no morimos nosotros y lo policía pollina también. Así que hagan esa elección de manera inteligente y dejo eso en sus manos. También les voy a dejar mis redes sociales en la descripción por si quieren seguirme y mi canal de Twitch donde todas las noches estoy en directo. Y ya que tienen toda esa información, puedo decirles sigan viendo. ¡Gracias!